Todos vuelven a la tierra en que nacieron al embrujo incomparable de su sol. Todos vuelven al rincón donde vivieron, donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol solitario del silencio, cuántas veces nos pusimos a llorar. Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más. El aire que trae en sus manos la flor del pasado, su aroma de ayer, nos dice muy quedo al oído, su canto aprendido del atardecer. Nos dice su voz misteriosa, de nardo y de rosa, de luna y de miel. ¡Qué es santo el amor de la tierra! ¡Qué triste la ausencia que deja un adiós! ¡Qué es santo el amor de la tierra! ¡Qué triste la ausencia que deja un adiós! ¡Muchas felicidades a todos los implicantes del campo con nuestros 30 años de vida de Andabuegas! ¡Qué triste la ausencia que deja un adiós! El aire que trae en sus manos la flor del pasado, su aroma de ayer, nos dice muy quedo al oído, su canto aprendido del atardecer. nos dice su voz misteriosa, de nardo y de rosa, de luna y de miel. ¡Qué es santo el amor de la tierra! ¡Qué triste la ausencia que deja un adiós!